Con toda la alegría y el cariño que los identifica, los Reyes de Holanda, Guillermo y Máxima han decidido visitar varios municipios al norte del país para conocer personalmente las distintas localidades que conforman esta hermosa región. Pero se han encontrado con un inconveniente que, sin embargo, ha sido muy bien recibido por ambos, y es que el viento ha querido ser el protagonista de la jornada, causando varios momentos inesperados en medio de los posados. La primera parada de los Reyes ha sido en la sede de un club de fútbol, donde Guillermo y Máxima fueron recibidos por unos niños muy emocionados, quienes agitaban sus banderas con orgullo al verlos. La reina Máxima demostró su lado más maternal y se dejó ver muy cercana con los pequeños sonriéndoles. Hay que resaltar que este deporte tiene un papel fundamental en la región, y Máxima y Guillermo, siendo unos defensores de la salud, mostraron su apoyo a los equipos reuniéndose a conversar con los presidentes de las asociaciones de fútbol. En su segunda parada, la reina ha sido recibida con un ramo de flores, un detalle muy especial tratándose de su visita a las instalaciones de una empresa que se dedica al cultivo de los bulbos de tulipán. Los reyes se dejaron ver muy intrigados por conocer todo el proceso de cultivación de esta flor tan peculiar, debido a que los tulipanes se han convertido en un símbolo de orgullo del país. Debido a que su cultivación se ha vuelto imprescindible para la economía de los Países Bajos, tanto así que los empresarios locales han creado campos especialmente para los turistas. Los reyes no desaprovecharon la oportunidad y caminando en contra del viento, posaron en el jardín de tulipanes, en donde pese al clima, lograron obtener esta hermosa fotografía que compartieron con sus seguidores en sus redes sociales. Después de haber disfrutado de las flores, los reyes se dirigieron a una acogedora casa en la playa, en donde conocieron el original aparcamiento entre duanas, y en donde, con una tranquila vista, discutieron sobre la importancia de mantener activo el turismo de la región. Y ya para finalizar su agitado día, Máxima y Guillermo decidieron escuchar las innovadoras propuestas de las empresas enfocadas en tecnología aeroespacial. Un día lleno de nuevos conocimientos para los reyes, quienes además siguieron demostrando en cada oportunidad su compromiso con la comunidad, no solo en el sector agrícola, sino hasta en los temas futurísticos del espacio. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?